Kailin, Dakar, Clifford y Kofi son cuatro perros que el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros entrena para convertirlos en biodetectores de COVID-19. Dos perros son de raza Golden Retriever y dos Labrador Retriever. Carabineros, en alianza con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica, trabajan con los canes para que detecten, a través del sudor, a personas contagiadas de coronavirus. Al momento hay cuatro canes que están participando en este proyecto, Kailin del emblema verde, Dakar del emblema verde, Clifford del emblema verde y Kofi del emblema verde. Tenemos dos de raza Labrador Retriever y dos de raza Golden Retriever. Es una raza bastante afable con las personas, son muy amorosos, por lo tanto, si la persona llegara a tener contacto con estos perros, no generaría un impacto de miedo y obviamente sería algo maravilloso que la persona tuviera un contacto totalmente amigable con esta raza. Están a punto de ser los primeros perros biodetectores de Sudamérica. Estos ejemplares podrían estar trabajando en octubre y de ahí, con la práctica, afinar cada día más el diagnóstico. Este ejercicio consiste principalmente en detectar las personas que se encuentran con COVID-19 a través del marcaje pasivo que los canes realizan. Esto quiere decir que a través de las muestras de las personas que se encuentran positivas se les extrae sudoración axilar, que es una muestra inocua. ¿Qué quiere decir esto? Que no es contagiante para el ser humano, así como la sangre o la saliva que tienen un mayor riesgo y esta muestra de sudoración se encierra en un frasco, obviamente que está sellado, herméticamente esterilizado, se traslada a Santiago y es ahí donde el ejemplar puede olfatear estas moléculas volátiles que obviamente con la cantidad de células que tienen los perros olfativas se puede detectar una persona que sí tenga COVID-19. A través de la Universidad Católica han tomado contacto con países europeos y asiáticos, lo que les permite conocer errores para evitarlos y avanzar más rápido. Los perros tienen 300 millones de receptores olfativos, es decir 50 veces superior al ser humano y entrenados pueden detectar el COVID-19 y muchas otras enfermedades.